Hola amigos de GAR TV, yo soy Vivian Arevalo, les hablo desde la peluquería de I Love Tokyo, yo soy maquilladora profesional y colorista y hoy vamos a hablar de repolarización. Les presento a Camila, ella es nuestra modelo de hoy y Juliana que nos acompaña como auxiliar. Lo que le estamos haciendo a Cami hoy es un proceso de reparación y de reconstrucción intensiva para el cabello, la repolarización se utiliza tanto para cabello natural como para cabello procesado. ¿Cuál es la forma ideal de utilizarlo? Entre proceso y proceso de mantenimiento, lo ideal es hacer una repolarización para ayudar a que el cabello tenga los nutrientes que con los tintes y con las decoloraciones se le está quitando al cabello. Lo ideal es aplicarlo con calor, la repolarización aplicarla con calor, hoy la estamos haciendo aplicando en mechones pequeños distribuyendo muy bien el cabello como lo está haciendo Juliana y luego de aplicado completamente el producto aplicamos vaporosono. ¿Qué es lo que nos va a ayudar el vaporosono? Con el vapor que está generando en este momento va a ayudar a que la cutícula capilar se abra, el producto ingrese y pueda hacer un poco más hidratación más profunda en el cabello. Luego lo que se hace es que se deja un tiempo de espera más o menos entre 10 y 15 minutos mientras que el cabello se enfría y luego se procede a lavar con agua fría. ¿Para qué? Para que la cutícula se cierre y todo lo que le acabamos de colocar al cabello quede adentro de la fibra capilar para que se genere una mejor hidratación. Se puede para cualquier tipo de cabello pero principalmente para cabellos procesados, para cabellos ya químicamente tratados. Va a ayudar a devolverle al cabello todas las proteínas y todo lo que le estamos quitando con las decoloraciones y los tintes. Entonces, más o menos es un proceso que puede durar entre media hora y una hora aproximadamente. Lo ideal es dejar que el vaporosono durante entre 10 y 15 minutos actúe en el cabello y dejarlo ya que el vapor y el calor ingresen en el cabello y ya haga lo que tiene que hacer que es abrir la cutícula como tal. Dependiendo la cantidad de cabello, también es el tiempo de espera, de pose y también dependiendo del daño como tal que tenga el cabello. Lo ideal es que se haga el proceso dos veces a la semana como mínimo para que el proceso se pueda ver y el cambio se pueda ver en el cabello para que se vea el cambio en la nutrición del cabello. No es un proceso que a la primera se vaya a notar, aunque sí se ven pequeños cambios, pero lo ideal es prolongar el tratamiento para que sea un tratamiento completo. Como ven, en este momento Juli está aplicando mechón por mechón y lo que se hace es un masaje capilar para que entre en toda la fibra del cabello y quede impregnado el producto en toda la fibra capilar. Lo ideal es aplicarlo de dos centímetros de raíz hacia el exterior del cabello, hacia los largos del cabello. Se aplica, se masajea, se emulsiona y luego y si se procede al vaporazón. Para las chicas que no tengan el cabello procesado, que tengan su cabello natural, también pueden aplicarse o hacerse repolarizaciones. Nosotros tenemos chicas o chicos también incluso que se hacen repolarizaciones simplemente para mantener su cabello natural. Cuidado, que se vea hidratado, que no tenga frizz, que se vea bonito y se vea un cabello que se le dé amor, por decirlo así. ¿Qué va a ser en un cabello natural? potencializar los nutrientes y las proteínas que tiene el cabello y ayudar a que todo lo que de todas maneras es la polución, el sol, las planchas, aunque no tengamos el cabello tinturado o decolorado, también ayuda a devolverle un poquito a todo lo que el exceso de calor le quita al cabello. Recomendaciones para que una repolarización tenga éxito es en casa, de todas maneras después de aplicado el champú, lavar el cabello, bueno, de hecho lavar el cabello con agua fría, no con agua caliente, súper importante tanto para cabello natural como para cabello procesado. Aplicar mascarillas de hidratación profunda, ya dependiendo del tipo de cabello y después de ya limpio el cabello, con el cabello húmedo, aplicar termoprotector. Aún así no tengamos el cabello procesado. ¿Por qué? Porque el termoprotector en el cabello es como el protector solar en la cara. Entonces nos va a ayudar a proteger el cabello de los filtros UV, de los rayos del sol, de la contaminación, de la polución y aún así si le queremos meter calor o si lo vamos a cepillar o a planchar, a protegerlo y a generar como esa cama protector en el cabello para que el cabello no sufra ya daños y enfermedades capilares. Listo, lo que estamos haciendo en este momento ya es proceder con el vapor ozono. Lo que nos genera la máquina es botar vapor y ayudarnos a que el calor que está botando abra la cutícula capilar del cabello y nos permita que el producto y los componentes que tiene como tal el tratamiento ingrese hasta las partes más profundas del cabello. Lo que necesitamos es que el cabello quede completamente abierto para que el tratamiento y los nutrientes y las proteínas que le estamos metiendo entren para devolverle un poco más de todo lo que le hemos quitado con tanto proceso químico. Entonces, lo que estamos haciendo es durante más o menos unos 10-15 minutos colocar el vapor ozono para que el cabello aproveche toda la cantidad de vapor posible y todo el producto entre con más facilidad. Lo ideal es aplicar las repolarizaciones con calor, es lo ideal. ¿Para qué? Para que tenga un mejor efecto, para que el cabello reciba el tratamiento un poco más agradable, un poco más amigable y para que los resultados se puedan ver un poco más rápido. Lo que hacemos después de esto, después de los 15 minutos, nosotros vamos sintiendo más o menos la fibra del cabello y se va hidratando un poco más. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudarle al producto a emulsionarlo y con la ayuda del vapor para que el producto entre más fácil. Después de esto, ya lo que hacemos es lavarlo con agua fría para sellar todo lo que acabamos de hacer, para que los nutrientes que ingresaron por medio del vapor queden completamente adentro y nos ayude a recuperar un poco más el cabello y a hidratarlo y a evitar frizz, a evitar rupturas en el cabello y a evitar la famosa horquilla. Entonces, esto para que se vea, para que los resultados puedan verse, lo ideal es hacer tratamientos prolongados durante más o menos un mes, dos veces por semana, para que el cabello se pueda ver el resultado y el cambio. En un cabello procesado se va a demorar un poco más, pero se ve el cambio. En un cabello natural que no ha sido tan procesado, se ve el resultado un poco más rápido. Se ve más brillante el cabello, se ve más sedoso, el cabello se ve un poco más fuerte. Nos ayuda a que los tratamientos que le estamos colocando adicionales fuera de la repolarización se vea el resultado en el cabello y pueda verse como el resultado como tal de todo lo que le estamos haciendo. es que el vapor nos ayude a ingresarlo. Muchas personas lo hacen con plancha. No se recomienda tanto la plancha porque lo que puede llegar a hacer es, por decirlo así, como a fritar el cabello. Entonces, no se recomienda tanto con plancha, sino preferiblemente con vapor a generarle calor excesivo al cabello, para que nos ayude, como ya dije anteriormente, a que el cabello tenga una mejor recepción del producto. Bueno, el proceso de la repolarización con Camila continuó de la siguiente manera. Se aplicó el vaporosono por aproximadamente 15 minutos, se dejó descansar el cabello, enfriarse durante más o menos unos 5 minutos, luego se procedió a lavar el cabello con agua fría, ¿para qué? Para que la cutícula capilar se cierre y todos los nutrientes nos quedaran adentro del cabello. Se lavó, se lavó con un shampoo sin sal, preferiblemente para cabello procesado. Se lavó y luego ya se procedió a lo que es el cepillado. Después del cepillado podemos ver la diferencia, que es un cabello ya un poco más hidratado, nutrido, el cabello se ve un poco más fuerte y se ve el cabello brillante y saludable. Tengan en cuenta que este proceso se lo pueden hacer tanto chicas o chicos con el cabello procesado o con el cabello natural. En el cabello de ella, que es un cabello procesado químicamente tratado, se recomienda que se haga dos veces por semana el tratamiento para que se vean resultados un poco más efectivos y entre mantenimiento y mantenimiento de tinte o de coloración, el cabello está un poco más fuerte, está un poco más nutrido, un poco más hidratado. Recuerden que de todas maneras aquí en el Love Talk lo recibimos con los brazos abiertos, con muchísimo amor. Estamos aquí para asesorarlos, para cuidarles su cabellito y recuerden buscarnos en redes sociales como iltkgram en Instagram. Gracias. Gracias.